La iluminación no es la mejor, pero bueno, no estoy en mi casa, así que es lo que he podido hacer. Hoy os quiero contar cómo va a redefinirse el futuro, cómo creo que a partir de ahora van a cambiar las cosas en la sociedad, a nivel mundial todo va a cambiar después de este virus que está tocando tanto la sociedad y os voy a dar mi percepción de lo que en el futuro va a ser lo normal, nuestra nueva realidad que va a cambiar a raíz de todo esto que está ocurriendo ahora. Lo primero que hay que ver es que normalmente en los momentos de crisis nos tendemos a centrar en el ahora, o sea, solo pensemos en el ahora y cómo hemos llegado aquí y tal, pero también tenemos que tener la capacidad de dar un paso atrás y ver lo que está pasando alrededor del mundo. Aquí en Islandia, por ejemplo, ahora la situación actual es que, por suerte, el gobierno islandés es el gobierno del mundo que está haciendo más tests de coronavirus a nivel mundial. Yo, por ejemplo, si ahora quiero hacerme un test, yo solamente tengo que contactar con un hospital en Reykjavik y ellos, de hecho, están obligados a, si yo lo pido, hacerme el test. Esto es algo que seguramente ya habréis escuchado en las noticias, pero hay que entender por qué el gobierno islandés está haciendo esto. Y es que, en toda Islandia, si no recuerdo mal los números, hay unas 24 o 26 UCIs, ya os digo, no recuerdo muy bien, pero va alrededor de ese número y, en total, hay unos 50 y pocos respiradores. No sé si eran 53 o 56 respiraderos. Entonces, no se puede permitir el hecho, como os estaba contando en el vídeo, que por qué los gobiernos están preocupados, es el vídeo que os colgué ayer, de por qué los gobiernos están preocupados de que este virus se expanda más, si es que no hay hospitales ni respiraderos para atender una pandemia si se hace más grande, pues por eso están haciendo todos esos test, para intentar controlar al máximo los casos confirmados. Por eso también los casos confirmados en Islandia, comparados con su población, son muy grandes. Estamos hablando de casi 2.000 casos ya en Islandia, por una población de 330.000, aunque ahora habrá bajado bastantes miles, porque mucha gente se está yendo de Islandia, sobre todo extranjeros, por miedo. Vale, acabo de encontrar que estamos en 1.417 casos, con 53 casos nuevos aquí en Islandia. Hay que entender por qué solamente en países como Finlandia o Islandia, o sea, hay muy pocos casos comparados con la población, pues como os estaba comentando antes, están haciendo muchos test. En Finlandia no, no es como Islandia, en Finlandia no están haciendo tantos test como aquí. De hecho, conozco casos de gente que cree que lo tienen y no le han querido hacer el test, como en otros países del mundo. Pero aquí no están creciendo tanto los países nórdicos por el distanciamiento social que ya tienen en su cultura. Es decir, en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, ya hay un tipo de vida, como os he contado en otros vídeos, que es muy de estar en casa, no es de contactar continuamente con amigos, salir, incluso cuando quedan con gente, sobre todo en Finlandia, incluso cuando hablas o incluso cuando ves a alguien por la calle, como mucho dar la mano, pero hay un distanciamiento, no se abrazan, no hablan durante mucho tiempo. Entonces, este simple hecho de su manera de vivir ya ha evitado que los casos se expandan mucho. Cosa que, por ejemplo, como en Italia, España, tenemos un estilo de vida y un estilo de contacto social muy diferente y eso seguramente ha sido una clave muy diferente a la hora del virus de expanderse y contaminarse. Y por eso quería hablaros de esto, de este posible futuro que yo veo. Creo que este distanciamiento social se va a empezar a provocar más en otras culturas, no solamente en las culturas nórdicas como ya vamos viendo, ya que, sobre todo en empresas, seguramente se empiecen a decantar más a trabajar con robots, con menos gente, sobre todo en fábricas, para evitar este contacto que, pues, ha pagado las fábricas, literalmente, seguramente vayan a invertir más en robots y en tecnología, en inteligencia artificial para hacer el trabajo que ya muchos humanos no tendrían que hacer, pero todavía no se ha llegado a hacer ese cambio. Mucha gente en ese sector va a perder los trabajos. Sobre todo en ese sector veo o creo que va a haber un cambio muy grande en los próximos años. No va a ser algo que pase ya, pero sí que va a ser un cambio que van a empezar a desarrollar, como veíamos en las películas casi, como un futuro de estos distópicos. El tema de reuniones en empresas seguramente se va a centrar más en trabajar desde casa, en el trabajo remoto, ¿no? En los digital nomads, como mucha gente envidia, ¿no? Que se dedican a trabajar y a trabajar en marketing online y van viajando por el mundo. Pues creo que eso se va a expandir muchísimo más a gente que no tenga que ir a trabajar físicamente, que pueda trabajar desde casa, que pueda estar en reuniones a través de Skype, Zoom, diferentes aplicaciones que existen ya en el mercado y que puedan, sobre todo, los que trabajan en marketing, los que trabajan en ventas, los que trabajan dirigiendo equipos, estoy muy seguro. Es que esto ya lo he visto, ya lo he visto sobre todo en países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, hay mucho trabajo remoto, en la oficina se va tres días, dos días a la semana y el resto del tiempo trabajan en sus casas, tienen sus responsabilidades, tienen sus proyectos y la gente trabaja desde casa. No por trabajar en casa, trabajan menos. Y eso es algo que en estos países ya se ve bastante, ya es algo normal y creo que ahora se va a expandir. Creo que muchas empresas se van a dedicar a implementar este trabajo remoto, un poco aplicar este distanciamiento global, porque ahora mismo, distanciamiento global no, distanciamiento social en las empresas para evitar contactos así, porque es que se está viendo como un pequeño virus, un pequeño spread que va a volver a pasar, porque ya ha pasado en los últimos años, o sea que en el futuro va a volver a pasar, vamos a tener otro virus así segurísimamente. Creo que las empresas van a empezar a adaptarse ahora ya para cuando vuelva a pasar eso, que no vuelva a afectar como está afectando ahora, que ha parado al mundo, que ha parado, entiendo lo de los viajes, pero muchas otras cosas, quizá no se tendría que haber parado. Y otra de las cosas relacionadas con esto es la fabricación en un solo sitio. Ahora mismo casi todo está fabricado en China, sobre todo, fabricado en la India, sobre todo un sistema de ropas y otras piezas están fabricadas en Taiwán. Yo creo que la fabricación mundial está centrada en esos países. Muy probablemente a partir de ahora eso vaya a cambiar, seguramente mucha fabricación vaya a volver a Europa, porque al pasar esto en China el outbreak empezó directo ahí y se paralizó todo. Se paralizaron los envíos, se paralizaron los transportes, se paralizaron toda la producción de muchas cosas que lanzamientos del nuevo iPad, por ejemplo, se están retrasando, lanzamientos de nuevas cámaras se están retrasando. ¿Por qué? Porque toda su producción está basada ahí. Y para evitar estas cosas seguramente veamos, como os comento, que mucha producción vuelva a Europa, vuelva a Estados Unidos, vuelva a estas zonas importantes, como es Europa y Estados Unidos, y seguramente los precios suban, ya que al llevarlo aquí otra vez, la mano de obra es más cara, entonces los precios van a subir. Creo que las empresas no se van a querer arriesgar que vuelva a pasar un outbreak así y que pare toda la producción. Ya lo veremos, pero en los siguientes 3-5 años seguramente veamos volver a Europa mucha de la producción de todo en general, no solamente de teléfonos o electrónica, como os estaba comentando, sino una producción general de productos va a volver a Europa. Pero, pues, no son tontos, van a mirar económicamente igualmente y van a enviarlo a países como Polonia, como Georgia, seguramente a estos países del este que, aunque sean Europa, pues continúan teniendo una obra, una mano de obra más barata que en países como Alemania, que en países como Francia, o, ya os digo, hay que ver cómo lo terminan de hacer todo, pero creo que es lo que vamos a ver en los próximos 3-5 años. Otra cosa que creo que va, y espero de corazón, que abra los ojos a los gobiernos al pasar esto es que se den cuenta que el hecho de recortar en sanidad, en educación y en tecnología y desarrollo, eso no lleva a un futuro. O sea, ha sido una medida que año tras año, recortando cada vez más, ha llevado a esta situación de falta de personal, de falta de material. Espero y creo, realmente creo, que sí que van a abrir los ojos, que se van a dar cuenta que no pueden hacer todos esos recortes en esos sectores y que van a empezar otra vez a poco a poco, pues, empezar a buscar un plan para no tener que recortar y estar preparado para este tipo de situaciones. Y ahí creo que, como lo que está pasando ahora, mucha gente con impresoras 3D están fabricando muchísimos productos, así que podría ser que veamos un auge en el mercado de impresoras 3D, que veamos un mejor desarrollo, mejores impresoras, mejor, ya te digo, solotécnicos, diseñadores en el mundo de fabricación de piezas para impresoras 3D. Seguramente haya un auge en este tipo de producto, en este tipo de trabajo. Además, es muy probable incluso que podamos ver impresoras más baratas y más fáciles en casa, incluso como se estaba soñando, ¿no?, pues, como dicen que es el futuro, o decían hace unos años que todo el mundo iba a tener una impresora 3D en casa y si tú quieres unas Nike's, pues, solamente miras el modelo, te mides el piel, ahí se imprimes. Pues, yo creo que falta bastante para esto, pero podríamos empezar a ver un acercamiento, pues, por el no tener que ir a la tienda, por este distanciamiento social. Yo creo que, y espero, como os comento, que los gobiernos se den cuenta que ese modelo no es bueno y no lleva a ningún sitio, no estamos preparados para cuando una crisis de esta manera sanitaria llega. Y esto me lleva a hablar del tema económico. Os voy a ser sinceros, nunca me ha gustado el sistema económico global, nunca me ha gustado el capitalismo. El encuentro las cosas buenas ha ayudado muchísimo a la humanidad a desarrollarse, a crear nuevas cosas, la competición ha ayudado a, pues, avanzar mucho y muy rápido. Sin embargo, en cada crisis que ha habido estos últimos años, los ricos han sido más ricos y los pobres más pobres. O sea, cada vez este distanciamiento económico dentro de la sociedad se está expandiendo más, llevando a una situación muy insostenible en muchísimos países, con países en Latinoamérica con un 70 más, sí, con un 75%, no recuerdo qué presidente del país estaban hablando de que iban a sacar muchísimos millones de ayudas a 75% del país que estaba por debajo del umbral de la pobreza. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Sin embargo, con esta crisis que estamos teniendo ahora, estamos viendo que la economía global se ha paralizado y hemos entrado en crisis brutal. Creo que van a haber cambios en el sistema económico. No sé hasta qué medida, no sé hasta qué punto, pues, podemos empezar a ver estas rentas universales que estaban hablando de gente, pues, que ya no necesitarán trabajar, como os comentaba, en fábricas o muchos trabajos. Yo soy cocinero y yo estoy convencido que en 20, 30 años no voy a tener trabajo porque voy a tener unos robots ahí dando la vuelta a la comida y emplatándola sola. Ya hay algún restaurante que hace hamburguesas, de hecho, solo con robots. Tú llegas ahí y en 3-4 minutos tienes tu comida que te sale hecha. Creo que, pues, en muchos de esos sitios van a seguir habiendo sitios, negocios, que van a querer dar el toque humano, ¿no?, ese approach del alma humana tocando la comida o en otros sectores, pero muchos trabajos van a desaparecer y espero que, pues eso, que hagan una reformulación, porque hay algo que es flipante. En el mundo se debe más dinero del que existe. ¿Tú lo entiendes? Porque yo tampoco. A ver, los países se han ido endeudando con otros, endeudando, endeudando, endeudando. Hay países que todavía tienen deudas de la Segunda Guerra Mundial que tienen que pagar a otros países. Por ejemplo, Finlandia estaba en deuda con Rusia y al final, en lugar de pagar el dinero porque no lo tenía, puso unas fábricas para ellos y así pagaron las deudas, en fin. Países se han ido endeudando con otros y ahora mismo, en esta situación actual, a finales del año pasado, los países debían un... O sea, todo el mundo debía un 320% de lo que el mundo genera. O sea, se debe tres veces más de lo que el mundo genera. Eso, o sea, no tiene... O los países se perdonan las deudas, cosa que dudo muchísimo que va a pasar con países como, por ejemplo, Estados Unidos, que no quiere firmar acuerdos si no se le llama al COVID-19 el virus de China. Porque siempre va a haber odio, siempre... O sea, esas deudas no creo que se vayan a perdonar. Así que tendrá que haber algún tipo nuevo de modelo económico porque no podemos basarnos en una economía, en un sistema capitalista donde solo busca el crecer continuo, infinito y cada vez más cuando se debe más de lo que se tiene. Eso no tiene una salida lógica. Espero que se den cuenta de ello y que empiecen a hacer cambios porque si no, ahora mismo los gobiernos se están volviendo a endeudar. O sea, el gobierno de Islandia no sé cuánto se va a endeudar para poder pagar los salarios de la gente que vive aquí. Los gobiernos de todo el mundo no sé cuánto se van a tener que endeudar para poder hacer esto. España ha estado usando la hucha de pensiones porque no tenía dinero para pagar las cosas, usando el dinero para pagar las pensiones. Mira, qué curioso, ¿no?, que salga un virus que sea letal, sobre todo a nivel, pues, de gente mayor. Esto lo he hablado, sé que es difícil de decir, pero yo creo que algunos políticos malnacidos, egocéntricos y corruptos, yo creo que van a estar incluso como un poco agradecidos. Ojalá me equivoqué, pero es que sí que hay gente que es mala. Sí que hay. Y seguro que algunos están, pues mira, no tenemos que pagar más aquí, más a la gente mayor que chupa del bote. Es que estoy seguro que alguno habrá. Porque mala gente hay en todo el mundo. Otros hablan de buenos, por suerte, pero bueno, es que no son muy a favor de la política tampoco. Pero esto ya es algo personal y, bueno, lo vamos a dejar a un lado. Como os comento, no me gusta en el sistema Netflix vivo, pero hoy he tenido que aprender a vivir en él y desarrollarme en este entorno de la mejor manera que yo pueda al fin del día. También voy a verlo un poco. Así que, bueno, yo lo que creo es que me resulta bastante obvio de ver que este modelo es muy frágil, que ha venido una crisis, que ha desmontado todo, que ha roto todo el sistema, todo el sistema de fabricación, todo el sistema capitalista, toda la economía, todos los mercados de bolsa. O sea, es muy frágil con algo tan pequeño. Se ha roto todo, se ha parado el mundo. Creo que se han dado cuenta de ello y creo que al darse cuenta de ello pues van a empezar a crear una nueva realidad, como os comentaba, una nueva normalidad en la que vamos a encontrarnos envueltos poco a poco en los siguientes tres, cinco años. Van a empezar a hacer cambios, espero que sean para el bien y una reconexión entre el gobierno y la gente del pueblo porque ahora mismo están como a dos niveles diferentes, que ellos hacen sus cosas por su puro egoísmo y egocentrismo, separados de la realidad del pueblo, que no toman decisiones, que solo crean odio, que, no sé, es que yo veo en los últimos años, por ejemplo, voy a hablar de España porque en Finlandia pues no he visto, el gobierno era normal y yo qué sé, no pasaban cosas así. De hecho, en la crisis, durante la crisis, la última que hubo, no ahora, una funcionaria del gobierno pues pidió que le subieran el sueldo, se lo aprobó el gobierno dentro de la Cámara y la gente cuando se enteró que le subieron el sueldo, 40.000 euros al año, creo que eran, se indignó tanto que estábamos en crisis y que le subieran el salario que esa señora renunció, o sea, todo fue legal, todo fue, pues, público, pero la señora dijo, pues tenés razón, pues dimito, o sea, es otra dimensión, otro nivel. También hay corrupción, a ver, aquí en Islandia, por ejemplo, también hay monopolios, también hay corrupción, pero, bueno, están a otros niveles. Lo que me gustaría ver es eso, ¿no? Un poco de que la gente vuelva a conectarse política y población y que se creen cosas en lugar de crear odio interno entre países o dentro de un mismo país, entre zonas, por motivos políticos, de lengua, de banderas, en lugar de hacer eso, ojalá se den cuenta que hay que construir algo en común, para unir a la gente, para, pues, respetar al pueblo y para que tengan una vida al final del día, para que puedan tener una vida digna. Y eso espero. Aunque no estoy muy seguro de eso, que esto vaya a ser la nueva realidad de lo otro que os he estado comentando hasta ahora, sí que estoy muy seguro. Creo que quizá esto sea algo más utópico, más difícil de ver, pero espero que llegue a pasar. Y, bueno, pues, si ahora mismo os encontráis sin trabajo, que vais a perder el trabajo, pues, oye, hay cosas que pueden pegar muy fuerte, como os comentaba, ¿vale?, en tema tecnología, en tema, pues, como os comentaba, de inteligencia artificial, en tema de robótica, no hace falta que sea ingeniería, puede ser algo de mantenimiento, o sea, hay varios niveles, no hace falta que tengas unos estudios de 5 años, seguramente tengáis trabajos con mantenimiento, como os comento, con revisión, con estas cosillas, o sea, que preparados para un posible futuro en el cual perdamos el trabajo, yo me incluyo, y, pues, podamos continuar teniendo esta vida en caso de que, pues, no llegue a existir esta renta universal, como estaban, pues, hablando hace, ya desde hace unos años. Así que nada, preparados para una nueva realidad que vamos a ver a nivel de sociedad en los siguientes años, y cuidaos muchos. Chao.